No, Serenata es con música romántica, aquí se dice con música festival. Panamá, yo les digo, llegaba a todo el mundo, pero no era así organizado en grupo, sino que estaban llegando, entonces a veces a lo mejor cantaban. Felicidades con mi familia y mis amistades, felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. De colores bonitos como luces brillan, las esperanzas en las vecindades, Latinoamérica de maravillas, hoy te deseamos felicidades. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. Ay, pero que goces mucho en estas navidades, que el año nuevo les traiga muchas prosperidades. Felicidades, 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 felicidades con mi familia y mis amistades. A Puerto Rico, felicidades, a Panamá, felicidades, Latinoamérica, felicidades con mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. Felicidades, felicidades con mi familia y mis amistades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!